Ana, me está pasando algo que no tengo acá y te lo tengo que decir. ¿Qué? Decímelo. Es algo fuerte. Y no lo quiero ocultar más. ¿Me podés escuchar? Sí. Y no lo quiero. No lo quiero. No sé si hago bien en decírtelo. No sé si hago bien en decírtelo. Mamá, sí, yo te... Mamá, mirá, es sobre tu papá. Es sobre... Vete, yo estoy averiguando quién lo metió en cana, pero... Todavía no tengo la data exacta. Entonces no me quiero ir de boca y decirte algo que no es, ilusionarte con algo para que vos sigas esa pista. Pero yo estoy averiguando cosas, están los archivos, hay gente que estaba boconeando. ¿Está mal lo que te digo? No, está bien, está bien. No, perdóname, a lo mejor te ilusioné con algo. No, 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 vos lo que sepas... Pero no quiero decir cosas que después no son. No, no, no. A mí me sirve todo, todo. Yo necesito saber quién fue que lo metió por eso. Federico, sí, necesito hablar con vos. Sí, un segundito, ¿puedo? Déjame terminar con ella. Es urgente, eso es total de Pedro. ¿Sí? ¿Qué? No, nada. Que lo que vos sepas, decímelo, porque para mí es muy importante. Este tema me pone ansiosa, me pone nerviosa, porque necesito saber cosas de mi papá. Sí. No, queda tranquila, que yo lo... A la primera persona que se lo voy a decir es a vos. Bueno. ¿Te quedaste, vas? ¿Qué haces? No, no sé, me parece que me voy, porque no... No, a lo mejor hago un toque con mi viejo y... ¿Qué? Y te veo, a lo mejor tomamos un café acá. ¿Ves bueno el café de acá? No, pero a mí me voy a ver la panza, no puedo tomar café. Bueno, hablo con mi viejo y vengo. A lo mejor... ¿Un juguito? ¿Un té? Ay, no. Bueno, cuénteme esa historia. Mirá, pibe, que esta información es invaluable. Después de esto, me vas a deber algo. A ver, a ver, ¿cuál es esa bomba? ¿Vos sabés quién mandó en cana el padre de tu novia? No. Mario Falcone. ¿Mario Falcone? Sí. El padre de tu amigo el 22. Qué casualidad, ¿no? Pero esto es muy, muy raro. Claro que es raro. Especialmente porque eran muy amigos. ¿El padre del 22? ¿El padre de Ana? Sí, claro. Ah, pero acá hay algo más. Porque entonces esto el 22 lo tiene que saber. ¿Qué es lo que está buscando Ana? Ah, yo qué sé, negro. De esta gente se puede esperar cualquier cosa. ¿Y sabés por qué lo mandó en cana? ¿Por robo? No, ¿qué por robo? Por despecho. Técnicamente fue por robo, sí, pero hay mucho más detrás de eso. Quiero saber todo, todo. Tiempo al tiempo. Creo que con esto ya tenés unos buenos puntos, ¿no? Sí, 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 pero más voy a ganar si demostramos que lo metieron en cana injustamente. Despacio. Ya vamos a llegar a eso. Viejo. Viejo, 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 vení acá, vení acá. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Eso decime vos, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa con qué? Viejo, ¿me podés hablar, me podés explicar qué es lo que está pasando? Pero escuchame una cosa, si vos ya me condenaste, ¿qué, qué, qué? No, yo no te condené. Ah, ¿no me condenaste? ¿Y por qué me hablás así, como una loca? Che, pero pará, que ya sé, soy una lacra, un corrupto, un azorete. ¿Qué te voy a decir ahora? No es eso. Quiero escucharte, quiero escucharte. Quiero que me digas, ¿qué pasó con el gordo ese? ¿Tranzaste? ¿Qué hiciste? Escuchame una cosa, el Fede me estaba ayudando a ver si zafábamos de esa. ¿Si zafábamos? ¿Si zafábamos de qué? Tuviste que tranzar al final. Escuchame, Laurita, me acorralaron. ¿Viste cuando saqué el 17? Sí. Les quise garpar a los chabones y no quisieron tranzar, ¿viste? Querían protección y yo no quise tranzar tampoco con ellos. Apareció el Fede, ¿viste? Vimos si lo podíamos apretar y qué sé. ¿Qué carajo te estoy diciendo? ¿Qué me vas a creer? Te doy vergüenza, ¿eh? No, viejo. No, viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué sabés de Pedro? De Pedro nada, absolutamente nada. Es tu amigo, habla con él, yo no hablo. Te conozco. Lo conozco a él y sé que no se van a botonear. Pero necesito saber. ¿O no comprendés? Si se mandó una cagada, a mí me va a agarrar un ataque. Te repito, papá, habla con él, no soy botón. ¿Qué me entendés? Por eso estoy hablando con vos, porque no puedo hablar con él. ¿O no comprendés? Si se mandó una cagada, lo voy a tener que meter en cana. ¿Cómo lo hiciste con tu otro amigo? ¿De qué hablas? Alfredo Pandolfi, el papá de Ana. ¿Te suena? ¿Qué viniste a hacer? Vine a verte a vos. A pesar de todas las amenazas que tenés encima. No me importan. Bueno, Vicky. Yo voy a comprar lo que me pediste. ¿Qué te pedí? Lo que yo te pedí. Ah, sí, sí, sí. Sí, gracias. Chao, querida. Hasta luego. Hasta luego, doña. Doña. Anda, anda, güey, gracias. ¿Qué pasó? No, nada, doña, no le gusta. ¿Querés tomar algo? Te voy a buscar algo para... No. ¿Qué pasa? Nada. Bueno, dame un beso entonces. Nada. No te vayas, por favor. No, no me hables de eso, Ale. Sí, no, te lo pido, por favor. No te vayas, no te cases. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo parar de pensar en vos? Porque estoy hasta las manos. Porque nunca me pasó algo así con una mina, ¿entendés? Sí. Bueno, cuando los hombres empiezan a decir nunca me pasó antes y... No, eso no volvés lo que te digo. Mirame. No te miento. Estoy loco por vos. Es una buena razón. Sí. Pero todavía no me convenciste. No. No. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 ¿qué? No, no, qué bueno. Bueno, ¿qué? No, sí, sí, buenísimo. ¿Lo repito? Sí, no, 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 espera, espera, espera. ¿Por qué? No deberías estar acá porque hay un poquito de quilombo. ¿Querés que me vaya? Sí, puede ser, si no lo tomás a mal. ¿Por qué hay quilombo? Si yo veo que estamos vos y yo solos nada más, no hay nadie más. ¿O es por la chica que estaba acá? Es por el papá de la chica. ¿Qué le pasa al papá de la chica? Es un jugador compulsivo, ¿viste? Y está un poquito afectada a la brigada, ¿viste? Está mal, no está bien y, bueno, tenemos que contener el beso. ¿No te gustó el beso? No, me encantó, me encantó. ¿La vio rosa? Sí. Me encantó, pero por... No, no, espera, todavía no. ¿Por qué? Acá no es el lugar, en otro lado. ¿Dónde decime dónde? Combinamos, te llamo, te llamo. Te llamo. No te desveles, eh, por el beso. No. No tengo más. Ah. Te tengo el color. Buenísimo. Shh. Por favor, te lo pido. ¿Pero qué carajo te importa a vos de ese delincuente? Ese delincuente es el papá de Ana, la chica que me gusta. ¿La chica que me gusta? ¿Qué te comiste una novela? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás gastando? ¿Sabes que te conozco? Esa risa nerviosa. ¿Cómo nerviosa? ¿Qué nerviosa? ¿Qué nerviosa? ¿Qué me estás haciendo un personaje? ¿Qué pasa con el papá de Ana? ¿Qué papá de Ana? ¿Qué es el...? ¿Qué hay? Mario, te vine a traer mi renuncia. Cogex... Cogex... Ya minds en todas. Cogex... Beantiex... El Buble... ¿Qué te coeur?